La tierna foto de Mirko y Magnolia, la hija de la China Suárez Marley publicó una imagen de su hijo junto a la beba de la actriz, fruto de su amor con Benjamín Vicuña, y recordó cómo se conocieron los pequeños. Mirala en la nota. La China Suárez y Benjamín Vicuña festejaron el jueves pasado el primer cumpleaños de su hija Magnolia. A través de su cuenta de Instagram, Mirko le deseó un feliz cumpleaños a la pequeña y le dedicó unas tiernas palabras. En julio de 2018 cuando me encontré con la hermosa Magnolia en Madrid. Ella cinco meses y yo nueve meses. ¿Qué pasa con la hermosa Magnolia en Madrid? Y se conocí con la hermosa de Marley y Mirko a Magnolia. Mirá. 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 Foto inédita. Y un divertido blooper. El conductor saludó a la hija que la china Suárez tuvo con Benjamín Vicuña por su cumple y recordó cómo se conocieron los bebés. Muy emocionados, Benjamín Vicuña y la china Suárez saludaron a su hija, Magnolia, por su cumpleaños a través de las redes sociales. La pequeña ya cumplió un año. Su mamá y su papá fueron los primeros en felicitarla, pero no los únicos. Marley y su hijo, Mirko, le desearon un feliz cumple a la pequeña de la manera más tierna. El conductor compartió una foto del primer encuentro de los bebés y expresó. . En julio de 2017 cuando me encontré con la hermosa Magnolia en Madrid. Ella cinco meses y yo nueve meses. Nos agarramos de las manos y nos llevamos genial. ¡Feliz cumple Magnolia! . Mirko y Magnolia se conocieron el año pasado, cuando Eugenia recorrió España junto a Marley en el ciclo por el mundo. . . Si bien la mayoría hizo referencia a la tierna postal de los bebés agarrados de las manos, muchos se hicieron eco de la confusión del conductor. . Es que en 2017, Mirko y Magnolia. Todavía estaban en camino. . Muy tiernos. . . . El tierno saludo de Marley y Mirko a Magnolia, por su primer añito. . . . El conductor y su hijo le desearon un feliz cumple a la pequeña de la manera más tierna. . . Mirko, el hijo de Marley, continúa despertando ternura en los millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram. . . Su papá se mostró ingenioso a la hora del cumpleaños de Magnolia, la hija de la China Suárez y se las arregló para que Mirko la salute. . . En julio de 2017 cuando me encontré con la hermosa Magnolia en Madrid. . Ella cinco meses y yo nueve meses. . . . . . . . Feliz cumple Magnolia, escribió el conductor simulando ser el pequeño ya reconvertido en alumno. Al mensaje lo acompañó con una foto inédita de Mirko y Magnolia. . La fotografía pertenece a un viaje que compartieron ambos. . . La imagen desborda ternura, ambos niños tomándose las manos, ella muy sonriente, mientras se ven los brazos de sus papás sosteniéndolos. . 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 Ambos padres de Magnolia también le dedicaron tiernos mensajes a su hija en su cumpleaños. . . El actor chileno, Benjamín Vicuña, escribió hace un año llegaste de un nuevo planeta, mi marciana favorita. . . Aún no logro entender tu idioma, pero ya te amo con locura. ¡Feliz cumpleaños, Magnolia! . 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 Marley publicó una imagen de su hijo junto a la beba de la actriz, fruto de su amor con Benjamín Vicuña, y recordó cómo se conocieron los pequeños. Mírala en la nota. . 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 El conductor saludó a la hija que la China Suárez tuvo con Benjamín Vicuña por su cumple y recordó cómo se conocieron los bebés. . . . . Huh. . . La pequeña ya cumplió un año. Su mamá y su papá fueron los primeros en felicitarla, pero no los únicos. Marley y su hijo, Mirko, le desearon un feliz cumple a la pequeña de la manera más tierna. El conductor compartió una foto del primer encuentro de los bebés y expresó. En julio de 2017 cuando me encontré con la hermosa Magnolia en Madrid. Ella cinco meses y yo nueve meses. Nos agarramos de las manos y nos llevamos genial. Feliz cumple Magnolia. Mirko y Magnolia se conocieron el año pasado, cuando Eugenia recorrió España junto a Marley en el ciclo por el mundo. Si bien la mayoría hizo referencia a la tierna postal de los bebés agarrados de las manos, muchos se hicieron eco de la confusión del conductor. ¿Qué es el conductor? Es que en 2017, Mirko y Magnolia. Todavía estaban en camino. Muy tiernos. Gracias. 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 Gracias.